Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers Y ahora les voy a mostrar imágenes de las figuras de Transformers World for Cybertron Air Rise Y bueno, vamos a ver las imágenes Bueno, aquí podemos ver a Grapple en modo robot Y aquí está Optimus, también en modo robot, liberando la matriz Aquí podemos ver a Hoist con un trailer Bueno, aquí podemos ver a este Hoist en modo robot Y aquí en modo vehículo Bueno, ahí podemos ver este trailer que es obviamente una base con grúa Y aquí en modo robot nuevamente Y aquí en modo robot visto de espalda Y aquí nuevamente en modo robot con un cañón en su brazo derecho Bueno, aquí podemos ver en modo vehículo a Optimus Y aquí en modo robot a este mismo Optimus Prime Y aquí visto desde atrás Bueno, aquí podemos verlo en su especie de cama Su trailer se convierte en una cama con un brazo reparador Bueno, aquí nuevamente acostado aquí encima de su cama trailer Bueno, esta figura no sé cómo se llama Bueno, aquí podemos verla en modo de... No sé qué será, qué modo tendrá esa figura No sé su nombre, ni tampoco sé qué será eso que se transforma Y bueno, aquí podemos verlo junto... Sí, ya lo tengo confirmado Es un escudo en el que se transforma esta figura Que no sé cuál es su nombre Que viene acompañando a Optimus Prime Y aquí podemos ver a Hoist O sea, a Grapple, no a Hoist A Grapple Y aquí a Grapple en modo vehículo Aquí a Grapple visto desde frente Y acá visto desde atrás Bueno, aquí podemos ver a Grapple Sosteniendo al escudo inteligente de Optimus Y bueno, esa era toda la imagen Y con esto me despido Adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!